¡No lo escuches! ¡Expelearme! ¡Expelearme! ¡No lo escuches! ¡Expelearme! ¡No lo escuches! ¡No lo escuches! ¡No lo escuches! ¿Quién se fijaría? ¿Quién iba a fijarse en ti? ¡El Harry Potter! ¡No lo escuches! ¡No ganarás esta lucha! ¡No lo escuches! 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 ¡Vamos! ¡No lo escuches! ¿Para qué has vuelto? ¡No lo escuches! ¡No lo escuches! ¡No lo escuches! ¡No lo escuches! Lo siento. Siento haberme ido. Lo que has hecho esta noche lo compensa. Recuperar la espada, acabar con el Horrocrux... Y piénsalo. Ya solo quedan tres. Cuando te fuiste, Hermión lloró. Vamos a la tienda. Querrá verte. Siento haberme ido. No quería hacerlo, pero... Ese Horrocrux me afectó mucho. Mucho más que a ti y a Hermión. Hacía pensar cosas. Lo hacía todo peor. Estaba durmiendo en un pub... Y oí la voz de Hermión y la tuya... Diciendo mi nombre. Aplausos. Siento haberme ido. Tienes que haberme ido. Estaba durmiendo. ¡Vamos! ¡No lo escuché todo! ¡No lo escuché todo! ¡No lo escuché todo! ¡No lo escuché todo! ¡Necesito! ¡Vamos! ¡El! ¡No lo escuché! ¡Has! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!